Metrocable, Medellín. El Metrocable es el sistema de transporte del tipo teleférico y subtipo cable aéreo para movilización urbana de tránsito rápido de la ciudad de Medellín, Colombia. Está compuesto por tres líneas de servicio comercial como primera medida. Para acceder al Metrocable se debe ingresar al sistema de Metro de Medellín el cual no solamente es llamado Orgullo Paisa, sino que fue el primer sistema de transporte masivo moderno que empezó a operar en Colombia. Cuneta con atributos fundamentales para este tipo de transporte como velocidad, seguridad y comodidad. Al hacer uso del Metro de Medellín se puede también apreciar la ciudad desde una altura considerable lo cual también lo hace, además de un transporte rápido y práctico un atractivo turístico en donde se puede ver una vista panorámica al pasar por los diferentes sectores de la ciudad de Medellín que cumple la ruta del Metro. El sistema fue fundado en el año 1995 y cubre una ruta que incluye el Valle de Agurá por medio de dos líneas de transporte. La línea A con dirección norte-sur, partiendo desde la estación Iquía, en el municipio de Bello, hasta la estación del municipio de Itagüí en el sur. Y la línea B, que va del centro al occidente de la ciudad, iniciando en la estación San Antonio y finalizando en San Javier. Con el mismo tiquete que se cancela para ingresar al Metro, se puede acceder al Metro Cable, que no solamente conduce a las personas habitantes de las comunas todos los días a sus hogares y a sus trabajos sino que se dirige a algunos lugares de importancia turística como la Biblioteca España, el Parque Arvi y la vereda El Tambo del Corregimiento de Santa Elena. Medellín fue la primera ciudad en el mundo en implementar un sistema de teleférico como medio de transporte público de tiempo completo, además de emplearlo con proyección social. El Metro Cable es complementario al Metro de Medellín, y atiende las necesidades de transporte de algunos de los sectores menos favorecidos de la ciudad como las comunas nororiental y el centro occidental. Este sistema ha servido para integrar a algunas comunas o áreas de difícil acceso con el Metro de Medellín. Este sistema ha servido para integrar al Metro de Medellín. Este sistema ha servido para integrar al Metro de Medellín. Este sistema ha servido para integrar al Metro de Medellín. Este sistema notica para integrar al Metro de Medellín. Este sistema de comunicado で销ol deному personas, lo que significa que eść tiempo inmediatamente whipäne. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!